No puedo estar Ni un segundo No más Ya sin ti Puedo imaginar Tu cuerpo celestial Junto a mí Y solo con pensar Quisiera irte a buscar Tenerte así Que no puedo estar Ni un segundo No más Ya sin ti Uuuh Uuuh Uuuuh Uuuh Y Y Uuuh Y Y Gracias por ver el video.